Ay si, Elvis Martínez, tu camarón Soy un hombre inocente todavía, necesito una mujer Y en las noches me le vi a la luna, volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú, me lo dice el corazón Que tú eres la mujer, no te vayas a resistir, ven enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra, enséñeme usted Ay si, Elvis Martínez, tu camarón Soy un hombre inocente todavía, necesito una mujer Y en las noches me le vi a la luna, volando alto sin dejarme caer Esa mujer tiene que ser tú, me lo dice el corazón Que tú eres la mujer, no te vayas a resistir, ven enséñame a hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente tocar el cuerpo de una mujer por primera vez? Maestra, enséñame usted